grabar, ¿Verdad? Para poder este, yo mandarles los videos. Segundo ejemplo, voy a hacerle el acceso directo a Excel. Excel se llama igualito. Comercial se llama Excel y ejecutable se llama Excel. Bien, hacemos los pasos, a ver. Clic derecho sobre el acceso, perdón, clic derecho sobre el escritorio, nuevo, y luego hacemos clic en acceso directo. Clic derecho sobre el acceso directo, perdón, clic derecho sobre el escritorio, y luego nuevo, y luego hacemos clic en acceso directo. Examinamos, ¿No? Recuerden que si no, no lo reconoce, hay que buscar donde se encuentra. Examinamos, y aquí empezamos. Este equipo, hace script, disco local C, archivos de programa, Microsoft Office, Office, RUG, perdón, RUG primero, después de Microsoft Office, viene RUG, y luego viene Office 16. Hace clic ahí. Y ahí buscamos Excel. Está en orden alfabético, ¿No? Va a B, S, E, D, E, Excel. Ahí está, mira, ¿Ven? Te haces clic a ese archivo llamado Excel y aceptas. Aceptamos. Y listo, jóvenes. Siguiente, escribimos Microsoft Excel y finalizamos. y ahí está, ¿No? Bien. Entonces, ahí tenemos dos accesos directos, dos ejemplos de cómo genero mis accesos directos. Y la ruta es esta, ¿Ya? Voy a copiarte acá la ruta. En el caso de Word, ¿No? Excel, PowerPoint. Voy a hacer de PowerPoint. La ruta es esta. Voy a acomodarlo. Este equipo. ¿No? La copia de este. Luego, disco local C. Así es. Disco local C. Y luego ya viene archivos de programa. Este está en inglés. Así sale en inglés. Y luego viene Microsoft Office. Luego viene Rook. Luego viene Office 16. Ahí vas a encontrar cualquiera de estos programas de Office, ¿No? Como por ejemplo, el Word, el Excel, el PowerPoint, el Axe, Publish, el Vision, el Outlook, el Outlook, Todos esos programas los vamos a encontrar en esta ruta. Voy a hacerle a PowerPoint, ¿No? Anoten en sus apuntes esa ruta para que ustedes lo tengan como un ejemplo. o saber dónde se instala, en qué carpeta se guardan los archivos de Office. Vejo, lo hago, ¿No? Voy a hacerle a PowerPoint. Primer paso, clic derecho sobre el escritorio, nuevo, acceso directo. ya sale este asistente, ¿No? Eh, examinar. Hay que buscarlo. Y ahí hay que seguir la ruta, pues, ¿No? Este equipo, disco local C, ¿Qué más sigue? Archivos de programa. Este equipo, disco local C, archivos de programa, Microsoft Office, o ROOP, ROOP, tenemos que entrar a ROOP, y luego, Office 16, ¿Eh? Esa sería la última, última carpeta. Acá está la ruta. Este equipo, disco local C, archivos de programas, Microsoft Office, ROOP, Office 16, ahí estoy ahorita. Aquí, en Office 16, es donde tú tienes que buscar, eh, ¿Dónde está? Basta. Donde tú tienes que buscar, en este caso, Power PNT, entonces lo buscamos, así. Power con P, pues, ¿No? Con P, A, B, C, D, M, N, O, P. Ahí está, Power PNT. Aceptamos, ahí está la ruta, siguiente, hay que colocarle un nombre, voy a colocarle Microsoft, Power PNT, y finalizamos. Y listo, jóvenes, ahí tenemos, ¿Ven? Esta es la forma clásica, o la forma avanzada, es un poco difícil, se podría decir, porque hay que saberse los nombres. Si no te saben los nombres, pues, ¿Dónde vas a buscar? Si no te lo sabes, ¿Dónde encontrarlo, ni cómo se llama? ¿Ya? La forma fácil de hacer accesos directos en Windows 10 es hacer esto, es facilito, miren. Por ejemplo, voy a hacerle a Publisher, me voy a Inicio, busco Publisher, vamos a buscar Publisher, O, P, ahí está Publisher, le hago clic, y sin soltar, lo arrastro hacia mi escritorio. Y listo, jóvenes. Así de facilito, en Windows 10, podemos crear acceso directo. En Windows 8 y 8.1, no se puede. En Windows 7, sí, y de la misma forma, no puedes hacerlo. Bien, repito, voy a hacerle, por ejemplo, a Photoshop, busco Inicio, busco Photoshop, acá está, lo arrastro, lo suelto sobre el escritorio, y ya está. De esa manera, podemos también crear los accesos directos más rápidos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas sobre este tema? ¿Se entendió? A ver, preguntas. Esta es la ruta, ¿ya? Esta es la ruta, anótenlo. A ver, preguntas. ¿Alguien quisiera hacer alguna preguntita? Tienen que ser más participativos, preguntar de repente algo sobre el tema, o de repente de otro tema. ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Pudieron entender cómo se hacen los accesos directos? O tal vez es muy difícil, no sé, para hacer otro ejemplo. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? Todo claro, profa. El resto, a ver, las mujeres nunca preguntan nada. A ver, Kimberly, Dora. ¿Qué dicen? A ver, vamos entendiendo. ¿O es difícil? Muy rápido, les estoy explicando, no sé. Está bien, profesor, ¿cómo está explicando? Está bien, claro. Ya, entonces, esta es la forma, ¿no? La forma clásica de cómo hacer un acceso directo, y la otra forma es, hacerlo con Windows 10, ¿no? Arrastrando simplemente el icono, totalmente sencillo. Vamos a anotar en nuestros apuntos, crear un método abreviado, crear el método abreviado, al acceso directo. Crear el método abreviado, al acceso directo. ¿Qué cosa es crear un acceso directo? Es poder abrir, o ejecutar, el acceso directo, usando el teclado. Mediante una combinación de textos. Combinación de textos. Así es, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que yo puedo ejecutar un acceso directo, de tal manera que puedo abrir el programa, pero utilizando el teclado, con una combinación de teclas. A esto se le llama, crear un método abreviado, al acceso directo. ¿Eh? Entonces voy a hacer el ejemplo, a mí no me va a funcionar, porque tengo el, el zoom activado, en tiempo real. Eso quiere decir que hay muchas herramientas, que no me funcionan. Pero tú lo puedes comprobar, y quisiera que lo compruebes, y me confirma si funcionó o no, ¿ya? De funcionar, te va a funcionar. Empiezo con una calculadora, por ejemplo, por acá está, ¿no? Este ya. Voy a generarle su método abreviado. Al generarle su método abreviado, significa que yo lo voy a poder abrir, con el teclado también. ¿Cómo se genera su método abreviado? Vamos a hacer los pasos acá. Uno, clic derecho, sobre el acceso, directo. Dos, clic en propiedades. Esos son los pasos. Son dos pasos. Clic derecho, sobre el acceso directo, y luego clic en propiedades. ¿Bien? Entonces, este, y luego en esta ventana que aparece, vamos a poder colocar la letra, de tal manera que va a generar un método abreviado. Hacemos el ejemplo. La calculadora, por ejemplo. ¿Verdad? Clic derecho, sobre el acceso directo, luego clic en propiedades. Ahí están los dos primeros pasos. Clic derecho, sobre el acceso directo, y luego clic en propiedades. Una vez que haces esto, aparece esta ventana. Y aquí, mira, dice, en esta ventanita que aparece, dice, tecla de método abreviado. Entonces, aquí tú vas a colocar una tecla. ¿Verdad? Una tecla. A ver, por ejemplo, siempre escribe una letra, que te haga recordar, que el programa abre. Entonces, vamos a colocarle calculador, empieza con C, puedo colocar la C. Y se genera un método abreviado, control al más C. Cada vez que presiones control al y C, va a abrir la calculadora. ¿Bien? ¿Mira bien? Mira. Así está. Dice ninguno. Tú apenas escribes la C, por ejemplo, puede ser cualquier letra, se genera un método abreviado. Cada vez que presiones control al C, debe abrirse la calculadora. Y aceptamos. ¿Verdad? Mira, te voy a mostrar el teclado para marcarte cuáles son las teclas que debes presionar. Control, AL, más C. Estas son las combinaciones de teclas. Presionas control al, no lo sueltes, y luego presionas C. Y listo, sueltas todas las teclas, se va a ejecutar. No te olvides, ahí está. Control al C. bien. Eso es, la combinación de teclas. Vamos a borrar acá. Listo. A ver, hacemos la, bueno, a mí no me va a salir, ya, porque como les vuelvo a repetir, tengo activado el Zoom, y eso no me permite ejecutar esta combinación de teclas. Pero en tu teclado, tú en tu computadora, sí lo vas a poder hacer. Voy a hacer otro ejemplo con Word, por ejemplo. A ver, quiero generarle un método abreviado para poder abrir Word con el teclado. Clic derecho sobre el acceso directo, luego clic en propiedades, que es la última opción, y luego, una tecla, ¿no? Por ejemplo, Word empieza con W, puede ser esa tecla. Si tú utilizas W, W en uno, ya no puedes usarlo en otro. Eso ten cuidado, ¿no? Aceptas, y cada vez que presiones controlar W, va a ejecutar este acceso directo. Quiero que lo compruebes, y quiero que me avises, ¿no? Que si te funcionó. Ojo, para poder colocarles una nota, entonces tienes que enviarme las evidencias. Quiero que capture, ¿verdad? Quiero que hagas esto, presiones aquí el inicio, y me captures para poder ver qué has hecho los programas anclados. Luego, quiero que captures tu escritorio para poder ver qué has hecho estos accesos directos. Ahora, si tú me preguntas, profesor, ¿y cómo capturo? en el teclado o en el teclado de la computadora hay una tecla que está acá. Bueno, este cambia de nombre, ¿ya? Pero es fácil de reconocer. Por ejemplo, en mi teclado dice IMP PNT. En este teclado dice IMPR PANT, ¿no? Entonces, acá hay una teclita que te permite capturar la pantalla. Esta tecla es bastante conocida. Esta tecla. Busca tu tecla en tu teclado que diga IMP PNT, puede ser IMPR PANT, algo así. Y en las lactos también cambian de nombre, pero tú tienes que ir buscando, ¿verdad? Miren, lo voy a poner en práctica para que me envíes tus evidencias y colocar tu nota. Por ejemplo, vamos a suponer que yo ya terminé mi trabajo. Lo primero que tienes que enviarme es que has anclado en inicio. Entonces, tienes que hacer clic en inicio y capturas presionando esa tecla. Una sola vez o dos, pues, ¿no? Listo, lo capturaste. Y me envías a mi WhatsApp esa imagen, esa evidencia. ¿Cómo la envías? Clic derecho sobre la zona donde envías mensaje, pegar. Y aparece la captura, mira, ¿ven? Y lo envía. Y listo. Ya voy a tener tu evidencia para poder calificar. Luego me envías solo del escritorio. Igualito, presionas la tecla IMPPNT y luego te vas a tu WhatsApp y me envías, ¿no? Clic derecho, pegar, pegar. Siempre es capturar y al final pegar. Siempre pegar. Y listo, le enviamos. ¿Ya? De esta manera quiero que me envíes tus evidencias. ¿Ya? Quiero que me envíes tus evidencias. En el caso de la combinación de teclas, envíamalo con video, ¿no? Grábate presionando la combinación de teclas y graba que se abre el programa y listo. De esta manera voy a tener que calificarte por ahora. Bien, eso sería todo sobre los anclar inicio, sobre anclar en barra de tareas, sobre crear accesos directos y cómo generarle un método abreviado. ¿Ya? Profesor, ¿para qué usted genere el método abreviado? Para poder abrir el acceso directo utilizando el teclado, ¿no? Con una combinación de teclas. Voy a hacer el último ejemplo. Por ejemplo, PowerPoint quiero hacer un método abreviado. Pide derecho, propiedades y acá donde dice tecla de método abreviado colocas P de PowerPoint. Aceptas. Y listo. Cada vez que presione control al P se va a abrir el acceso. A mí no me funciona porque el al está con el zoom, ¿no? Tiene una, lo está utilizando para una combinación del mismo zoom. Por eso que no me funciona. Pero en tu PC sí te va a funcionar. lo compruebas y me avisas que sí ha funcionado. Bien, con esto estoy finalizando este tema de los accesos directos y me voy a pasar al siguiente tema. Si tienen alguna pregunta por favor pregunten de repente sobre las evidencias que tienen que enviarme no me entendieron pregúnteme para volverles a explicar. Mientras tanto no tienen sus apuntes abrir la ventana ejecutar la ventana ejecutar permite esta ventana permite ejecutar dos puntos a abrir programas comandos de configuración páginas red esta ventana jóvenes ejecutar que vamos a aprender ahorita nos permite varias acciones una de ellas es abrir programas desde aquí tú también puedes abrir programas utilizar comandos de configuración puedes mediante un comando configurar alguna herramienta de windows y también nos pide o nos permite abrir página web la ventana ejecutar tú lo puedes abrir y viéndote el buscador vas en el buscador de windows haces clic y escribes eje y acá aparece esta es la ventanita ejecutar o la herramienta ejecutar o la otra forma es haciendo utilizando una combinación de teclas windows más r windows más r te va a permitir abrir esta ventana ejecutar venga no tenga su cuaderno porque voy a hacer algunas preguntas en claro anoten vamos a poner en práctica ejemplos esto también anoten en este caso por ejemplo el primer punto el primer punto voy a colocar aquí abrir programas abrir programas con ejecutar ejemplos si nosotros queremos utilizar la ventana ejecutar también tienes que saber los nombres de los archivos ejecutables si tú no sabes los nombres de los archivos ejecutables o de los comandos pues no vas a usar o no vas a poder usar esta ventana se te haría difícil usar porque no te sabes los nombres de los archivos ejecutables pero acá te los voy a anotar ejemplos vamos a hacer algunos ejemplos cada vez que presiono o cada vez que escribo en ejecutar el comando por ejemplo cal hace un momento te lo dije va a abrir la calculadora mspine va a abrir el pay por ejemplo notepad va a abrir el blog de notas el blog de notas este es notepad si queremos abrir por ejemplo el wordpap grime este abre el wordpap si queremos abrir por ejemplo el zoom de windows magnífico abre el zoom de windows si escribimos por ejemplo cmd va a abrir símbolos del sistema es una aplicación bastante utilizada en forma avanzada si escribimos por ejemplo osk va a abrir el teclado de pantalla y así jóvenes podemos abrir muchas todos los programas en sí por ejemplo igualito win word win word vayan anotando porque esto les voy a preguntar en el examen abre word excel abre excel powerpoint abre powerpoint bueno se llama este powerpnt en realidad powerpnt este abre powerpoint por ejemplo por ejemplo si tú quieres tú escribes mcpub abrir publish así ¿no? colocamos wmflyer va a abrir el reproductor de windows y escribo por ejemplo a ver ¿qué más? corel de rbw hay que tenerlo instalado ¿no? si no nunca va a abrir porque no está abre corel draw si escribimos por ejemplo chrome va a abrir el el google chrome ¿no? ¿no? ya sí jóvenes anoten estos ejemplos y los vamos a poner en práctica ahorita ¿ya? anótenlos por favor ahí les voy a dar unos segundos para que lo anotes anótalo bien en tus apuntes esto les voy a preguntar ahorita lo ponemos en práctica ¿no? bien vamos a poner en práctica entonces el primer ejemplo ¿no? a ver empezamos sabemos ya les expliqué que la ventana ejecutar te permite abrir programas también ¿no? en forma avanzada esta es una forma avanzada de abrir programas pero para eso tú tienes que saber que estos nombres si tú no te sabes estos nombres y todos los nombres que existen de todos los programas porque en realidad se puede abrir todos los programas pues no vas a poder utilizar esta herramienta ¿no? hay que ir memorizando hay que ir aprendiendo para abrir la ventana ejecutaria te dije Windows R la combinación de teclas Windows R acá te lo apunto Windows más R esa es la combinación de teclas que te va a permitir abrir esta ventana ejecutar ¿bien? Windows R una vez que presionas Windows R se abre esta ventanita miren esta ventanita pequeña entonces ahí vamos a escribir por ejemplo CAL CAL aceptamos aceptamos y te sale miren como abre la calculadora vuelvo a repetir esta es una forma avanzada de abrir programas ahora si tú no lo vas a utilizar o te parece difícil hay otras formas de abrir programas dentro de inicio ¿no? ya te expliqué hace un momento pero esta es una forma y hay que enseñar a ver quiero abrir a ver ¿qué es el siguiente? PINE el PINE se llama MSPINE entonces tú presionas Windows R y escribes MSPINE y aceptas ¿ya? se abre el programa puedes abrir cualquier programa desde ahí hay que saberse su archivo ejecutable a ver el otro eh WRI es el WordPub Windows R escribe WRI WRI así y aceptas presionas Enter o haces click aceptable ¿ya? espero que vayan entendiendo jóvenes eh no es nada difícil pero si hay que ir memorizando por ahí te estoy dando una lista para que hagas un ejemplo aceptamos mira y se abre el WordPub a ver ¿qué más dice? el Magnifi Magnifi es una herramienta de Windows que te permite aumentar o disminuir el zoom de la pantalla miren si tú quieres abrirlo rápidamente en Windows R y escribes Magnifi presionas Enter o haces click aceptar y va a abrir esta ventanita mira la lupa la lupa de Windows aumentas así no clic acá disminuye ¿ven? eso es en sí cualquier aplicación podemos abrir a ver el otro ejemplo símbolo de sistema yo quisiera abrir símbolo de sistema Windows R y escribo CMD CMD presionamos Enter o hacemos click aceptar y se abre esta ventana ¿verdad? esta es una ventana de configuraciones basadas en comandos vamos a cerrar vamos a cerrarlo a ver ¿quién más? dice teclado de pantalla se llama OSK tal vez tu teclado está fallando se malogró de un momento a otro en un momento de urgencia puedes salir de esa urgencia utilizando un teclado que tiene Winon que es el teclado de pantalla Winon R para ejecutar OSK y aceptamos y listo se abre el teclado de pantalla el teclado de pantalla funciona muy bien nos puede servir cuando se nos malogra el teclado o en todo caso sirve para personas con una dificultad ¿no? que no pueden escribir en un teclado entonces pueden hacerlo utilizando el mouse para eso también sirve el teclado de pantalla no solo no solo aquí hay teclado de pantalla ¿no? acá también hay un teclado mira a ver voy a hacer clic derecho acá sobre la barra de tareas y acá dice ¿no? mostrar el botón del teclado táctil dice clic derecho sobre la barra de tareas mostrar el botón del teclado táctil mira aparece este tecladito acá y cada vez que le haces clic se va a abrir un teclado mira eso es eso sirve o lo utilizan cuando nuestra pantalla ya sea de la laptop o de una PC es táctil entonces tú puedes utilizar de ahí el teclado también ¿no? pero también lo puedes utilizar con el mouse teclado de pantalla y teclado es teclado táctil bien jóvenes me queda menos de un minuto vayan practicando ya les pedí las capturas para poder yo ver tu evidencia de trabajo y colocarte las notas ¿no? vayan haciéndolo ahorita me envían a mi whatsapp personal para yo ya ir viendo quienes hacen sus trabajos regresamos en breve profesor una consulta antes que ya se termina sí, dígame sí, este ¿cómo es eso del bloc de notas? ¿qué tenemos que hacer? disculpe para poder ayudar a mi mamá háblame Elisa del bloc de notas no simplemente tienen que mandar hacer sus ejercicios y enviarme las capturas luego les explico se termina la reunión ¿ya? ya, ya profesor ya regresamos gracias